Quillacay Quizás una estrella Yo la voy pengendo Como dicen asser por la guinta hilada знач whorcoy yo la voy a defender papá Mira dale la mama se me va a dar señor como el intento el cual XAAARRRRRR aaaaaa Santa 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 Que no me diga nada, no, 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 no Me ve la cara se vea No era buena, me tenía la cara como una mujer Me ve la cara se vea Mucha menos este cuerpo como una de veras Me ve la cara se vea Una mujer morena, bonita, sabrosona Me ve la cara se vea Yo la vi, yo la vi, yo la vi Me ve la cara, te vea Ay como así, como papasita Me ve la cara se vea ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Elisa, ¿por qué no vamos a estar en el rambo? ¡Ya! ¡Alza! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, caballeros, yo acabo de meter un momento apropiado para decirle a las personas que me visitan en la noche de hoy ¡Solta, solta, 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 solta. ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico da agua! ¡Qué tan grande, tan grande, como lo que tú quieras! ¡Ajá! ¡Viega, vamos a soñar la primavera y te dice! ¡De vida, cada se vea! ¡Ay, pues, mi niña, yo no me la cara se vea! ¡Y si la viera! ¡Y si la viera loco! ¡De vida, cada se vea! ¡Ahora sí una regla! ¡Aquí va! Me digo, te cuál te la paré ¡Te cu안ta la primavera y te doy corazón! ¡De vida, cada se vea! ¡Ese fue, levanta, me canta de costa de costa de costa de costa petrolera! ¡De vida, cada se vea! ¡Solta, parlé, soy estrella, música! ¡De vida, cada se vea! ¡Les páätar en el fal contin corazón, corazón! ¡De vida, cada se vea! ¡Aquí va mucho caña! ¡Dímelo! 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 De vida en cara se vea De vida en cara se vea De vida en cara se vea De vida en cara se vea